La Junta de Gobierno también ha aprobado la nueva Ordenanza Municipal para la Protección y Tenencia de Animales de Compañía en el término municipal de Cartagena. De esta ordenanza va a dar de vida cuenta el primer teniente de alcalde, Manuel Padín, puesto que, como saben, ha sido uno de sus principales retos en lo que llevamos de legislatura. La Ordenanza de Bienestar Animal destaca, fundamentalmente, la creación de la Oficina de Bienestar Animal, destaca el control y sanciones en cuanto al mobiliario público y la vía pública en defecaciones y emisiones de animales, porque está perjudicando enormemente y las quejas son muy frecuentes. La atención, sobre todo, a las colonias de gatos ferales para que haya un control exhaustivo, sanitario, que es fundamental, la sanidad pública y tenerlos concentrados en colonias. Todo ello dándole el agradecimiento profundo a los colectivos animalistas, como son Animur y otros colectivos, cuatro gatos y demás, que últimamente llevamos unas cooperaciones y sin ellos no podríamos llevar a cabo este proyecto, que es el control de la salubridad pública. Y ahora le estamos hablando de las sanciones leves de 100 a 1.500 euros. Al que le pongas por 500 euros, 300 euros, por una caquita, pues ya se lo pensará dos veces. Y los pipis lo mismo, porque los pipis, el ayuntamiento lleva un coste inmobiliario público, sobre todo en farolas, increíble. Terminan podridas todas. Entonces, vamos a dar soluciones al tema de pipicán, vamos a dar soluciones paulatinamente. No son bromas, pero las calles no pueden estar llenas de suciedad de comida, de animales abandonados, es proteger a los animales. La gente tiene que concienciarse que un animal es un ser vivo y merece todo el respeto y educar mucho a sus hijos y educar mucho el capricho de saber que hay responsabilidad. La gente tiene que concienciarse que un animal es un ser vivo y merece todo el respeto y educar mucho el respeto y educar mucho el respeto.